En el campo de dos lindos abuelitos, había una cabra inquieta y traviesa Quiero comida, ella siempre me pedía y así todo el día Una mañanita cruza todo el límite, al encontrarla cosecha lista y fresca Quiero comida, ella siempre me pedía y así todo el día La abuela lo ve y se enoja mucho, mucho, persigue a la cabra para regañarla Quiero comida, ella siempre me pedía y así todo el día Ahora ya no hay ni cabra ni cosecha, pero si podemos volver a empezar Quiero comida, ella siempre me pedía y así todo el día La abuela, ella siempre me pedía y así todo el día